Bueno, estamos a 6 de mayo del 2014. Interventor IHC, Ricardo Rodríguez, haciendo verificación con el grupo de actas, corroborando distancias a puntos del asedero. Hoy estamos en el salvo 52.35, a la altura del 10.89, verificando un asedero que queda allá, a ver si puede ser una toma. Un asedero, acá verificamos a esta distancia que tiene una distancia de 156 metros, con coordenadas 1.24.96.13 y 0.96.04.93. Esta verificación en campo con el grupo de actas lo estamos haciendo de acuerdo a una solicitud del propietario del predio La Granja. Gracias. Gracias.